Música ¿Cómo estamos? Bien, pues estamos del área del pasillo de caldo de pasita del mercado 20 de noviembre Y hoy estamos informando que tenemos promoción La promoción es de 5 pesos el refresco Van a estar esa promoción los 4 miércoles de septiembre La intención es fortalecer el comercio del mercado Y que venga la gente a visitarnos por esa promoción Y vienen más promociones que vamos a dar durante estos meses que vienen Bueno, pues todos abrimos de 7 de la mañana hasta que se acabe O sea que hasta 6 de la tarde, hasta 7 de la tarde Lo estamos atendiendo con calidad, con cariño y con buenos precios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!